Jason Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Ay, you make me crazy, my love Es que no puedo olvidarme de ti I can't control my feelings Y es que te imagino en todas partes Como loco empiezo a hablar Las paredes están mojadas En mi cama creo que estás Por favor, quiero que pienses Dame una oportunidad De mostrarte lo que siento Tú no te arrepentirás Me siento en mi cama Le doy vueltas de mojada Donde quiera ver tu cara Usted me enamoró Con esa mirada Tan modificada Sin pensar en tu mirada Usted me conquistó Me siento en mi cama Le doy vueltas de mojada Donde quiera ver tu cara A usted la quiero yo Con esa mirada Tan modificada Sin pensar en tu mirada Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Me siento en mi cama Le doy vueltas de mojada Donde quiera ver tu cara Usted me enamoró Con esa mirada Tan modificada Sin pensar en tu mirada Usted me conquistó Me siento en mi cama Le doy vueltas de mojada Donde quiera ver tu cara Usted la quiero yo Con esa mirada Tan modificada Sin pensar en tu mirada Es que mi corazón se enamoró Es que mi corazón se enamoró Me siento en mi cama Me siento en mi cama Le doy vueltas de mojada Donde quiera ver tu cara No te imagino Con esa mirada Tan modificada Sin pensar en tu mirada Solo pienso en ti Me siento en mi cama Le doy vueltas de mojada Donde quiera ver tu cara Ay amor Con esa mirada Tan modificada Sin pensar en tu mirada Es que mi corazón se enamoró Ya te dije Es que mi corazón se enamoró Es que solo pienso en ti Mi amor Hey, son Es que mi corazón se enamoró 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 Es que mi corazón se enamoró